Un camino de espinas La locura que no se paró Un amor incomprendido El amor y el desamor La marea embravecida Recordando una emoción Dime si tú Rencor apasionado Digo tú Te sientes complacido Destruyendo con tus manos El amor Ven, dilo tú Rencor apasionado Dilo tú Te sientes satisfecho Separando estos amores Dime tú Dime tú Cállate Cállate Vámonos Vámonos A encerrarla Eres una loca desquiciada Mauricio ¿Me quieres decir de dónde sacaste a la tal Karina Rangel? Es una muchacha de Querétaro de muy buena familia Me importa muy poco que sea de muy buena familia, que sea bonito o que sea fea Mauricio Mira tío, por favor, habla muy mal de ella que quiera casarse con una persona que no conoce Permíteme explicarte, hace poco Karina perdió a sus padres Le le dieron una gran fortuna, pero tiene una media hermana que quiere despojarla de su dinero Marcelo piensa que si se casa Que se case con quien quiera, a mí no me interesa Déjame terminar, por favor Tío, por favor, no tiene caso que sigas Tanto a ti como a ella les conviene Que no te das cuenta que la situación de ustedes es desesperada No me vas a convencer Y ya veré la forma de sacar a mi familia adelante ¿Pero cómo? Si nunca has hecho otra cosa más que gastar el dinero que les dejó tu padre Tengo una carrera Y no voy a permitir que a mi madre pase a puros Y tampoco me voy a casar con esa mujer Tío, voy un momento alítico Quiero pedirle a Hilario que le dé unas vitaminas a secreto No debiste aceptar ese caballo Mauricio Gallardo no está como para regalarle nada a nadie Bueno, es que me insistió mucho, tío Y pues no pude rechazarlo Oye, saliendo del club voy a ir a casa de Mauricio para saludar a doña Elena Está bien Ah, se me había olvidado decirte que esta noche invité a Gastón a cenar Así que llega temprano para que lo atiendas Sí, sí, tío, como tú digas Salúdame a doña Elena Realmente me apena que esté atravesando por esta situación Ay, tío, yo no creo que sea cierto lo que dicen Te aseguro que si fuera cierto, Mauricio ya me lo hubiera dicho Mauricio es un vuelo para nada ¿Por qué dices eso? Porque conozco esa clase de hombres Y no me gusta para ti Espero que tomes en cuenta mi opinión Claro que sí, tío Tú sabes que siempre tomo en cuenta tus consejos Bueno, nos vemos en la tarde Cuídate Tengo mucho frío Espero que este bañito de agua helada Te sirva de escarmiento para que no trates de escapar otra vez Me estoy helando Porque da de nuevo para taparme ¡Suelta eso! Denle una toalla Y vayan por la camisa de fuerza y póngansela Solo venía a decirte que le des sus vitaminas a secreto Te lo encargo mucho, Hilario No se preocupe, señorita Maite Yo siempre he cuidado muy bien los caballos de don Ernesto Sí Sí, pero este es mío Ah, y no quiero que Gavino se le acerque Como usted mande, señorita ¿Se le ofrece algo más? No ¡Estúpido! Me asustaste No te atrevas a volver a hacerlo Antes te gustaba Pero eso se acabó Eso crees tú, Maite Voy a enseñarte que con Gavino Sánchez no se juegan ¿Cómo te sientes? Muy mal, Ricardo Me niego a aceptar la desgracia que nos ha caído encima Vamos, hermana, vamos Todo tiene solución en esta vida ¿Qué vamos a hacer, Ricardo? Escúchame, Elena Esta mañana estoy hablando con Marcelo Bernal en el club ¿Te acuerdas de él? Tu amigo el notario Sí, y me propuso algo muy interesante que quiero platicarte ¿Tienes prisa? No, es que quedé en pasar por Rebeca al salón Pero le voy a hablar para que no me espere ¿Sigues con esa muchacha, verdad, Ricardo? Sí, Elena Quiero a Rebeca y me siento muy feliz a su lado ¿Eh? Rebeca ¿Es cierto que ya te fuiste a vivir con el arquitecto del campo? Sí, Flor Ricardo es un hombre maravilloso Y tiene mucho dinero, ¿verdad? Bastante Con decirte que muy pronto voy a tener mi propio salón de belleza Me alegro por ti, Rebeca, de veras Y dime, ¿y a ti cómo te va en tu negocio? Cada día tenemos más clientela en el bar ¡Qué bueno! ¿Y qué me cuentas de tu mamá? Sigue en Veracruz con mi tía Y lo mejor es que se quede allá, ¿eh? ¿Por qué? Si la jarochita es bien simpática Sí, pero muy latosa Rebeca Me llaman por teléfono Déjame ir Debe ser Ricardo No, ahorita regreso Hola ¿Y esa cara de entierro? Estoy muy preocupado por mamá, Pablo ¿Qué le pasa? Estamos en la calle La fábrica se declaró en quiebra ¿Le estás cotorreando? Desgraciadamente no, Pablo Según mi tío Tenemos que venderlo Todo ¿Te das cuenta? Sí, nos vemos más tarde, mi amor Adiós Bien, voy a contarte lo que me propuso Marcelo ¿De qué se trata, Ricardo? Escúchame bien, Elena Tal vez no todo esté perdido Si Mauricio quiere ayudar No me tienes intrigada Cuenta ya ¿Cómo pasó? Mi papá dejó mucho dinero Sí, sí Eso creíamos todos Que nos había dejado mucho dinero Lo único que nos dejó nuestro padre fue deudas No, y eso no es nada Eso no es nada Lo peor de todo el asunto Es que a mi tío Ricardo Se le ocurrió una estúpida idea Que yo me case con una fulana millonaria Para que nos saque de esta situación ¿En serio? ¿Quién es? Se llama Karina Rangel Y según mi tío Ella está dispuesta a casarse conmigo Para ayudarnos ¿Cómo la ves? ¿Sin conocerte? Sí, sin conocerme Te digo que mi tío está loco Bueno, tú no vas a aceptar, ¿verdad? Por supuesto que no, Pablo Yo jamás me casaría por interés Y mucho menos Con una fulana que ni siquiera conozco Joven Mauricio Acaba de llegar la señorita Monteverde ¿Maité? Sí ¿Maité está aquí? Sí Más velas Gracias, Rosa De nada ¿Le pasa algo, joven? Sí, Rosa De ahora en adelante Nuestra vida va a cambiar Por completo A ver, déjame verlas ¡Qué bárbaro! ¡Sí, soy un genio! ¿Te gustó cómo quedó? Muy bien A ver cuándo llevas a don Ricardo Arbal Le voy a decir Que me lleve un día de estos Oye ¿A Carlos lo sigues viendo? ¿Te ves en cuándo? No Yo no quiero que me inyecte, por favor No me vaya a inyectar ya Cierra la boca Más vale que no te resistas No querrás que te demos otro bañito de agua fría, ¿verdad? No, eso ya no Por favor, ya no me lo vuelvan a hacer Retírense Y ahora Duérmete Y deja de fastidiar Y te voy a acusar con el doctor Heifel De que intentaste escaparte Y si sigues con esas necedades Voy a pedir que te traslade al pabellón de las locas furiosas ¿Es cierto que tu mamá está indispuesta o no quiere recibirme? Maite, te repito que no se siente bien, eso es todo ¿Y qué le pasó? Tuve una impresión muy fuerte Pues me hubiera gustado saludarla, pero... Bueno, ni modo, ya será en otra ocasión ¿Te ocurre algo, mi amor? No ¿Por qué? No sé Te noto como mortificado Perdóname que insista Pero ¿qué fue lo que hizo que doña Elena se sintiera mal? Asuntos de familia, mi amor Nada más Mi amor ¿De verdad me quieres? Por supuesto que te quiero ¿Por qué lo dudas? Es que necesito estar seguro de tu amor ¿Y que acaso no te lo he demostrado? Ay, Mauricio, qué extraño estás Ahora soy yo la que duda de tu amor ¿Por qué? Porque hoy en la mañana me dijiste que ibas a hablar con mi tío Para formalizar nuestro compromiso ¿Y ahora no sé? Estás tan distante, tan raro Ven, ven, ven Ha surgido un imprevisto Que me tiene muy inquieto ¿Qué imprevisto? Aité Si yo no tuviera dinero ¿Me querrías igual? Si Mauricio se casa con Karina Significaría la salvación Tanto para ella Que se vería libre de esa media hermana Como para ustedes ¿Comprendes? No sé qué decirte, Ricardo De verdad, esa muchacha estaría dispuesta A contraer matrimonio con mi hijo Sin conocerlo Marcelo asegura que sí ¿Y hablaste de esto con Mauricio? Sí Pero el muy necio dice que está enamorado de Maité Monteverde Y que no se casará con nadie Que no sea ella Esa muchacha lo tiene trastornado Con decirte que hasta le regaló a Secreto Su caballo favorito No me digas Maité no me gusta nada, Ricardo Parece una muchacha frívola y ambiciosa Piensa que nos sobra el dinero Y por eso quiere atrapar a Mauricio Pues con más razón tenemos que convencerlo De que se case con Karina Contéstame Ay, mi vida Bueno, tu pregunta me tomó por sorpresa Pero claro que te querría igual Tú sabes que el dinero a mí no me importa Gracias, mi amor Mauricio ¿Es cierto el rumor que anda corriendo? ¿A qué te refieres? Bueno, es que a mi tío Ernesto le contaron que... Que ustedes lo han perdido todo Acabas de decirme que el dinero no te interesa Por supuesto que no, mi amor Pero bueno, solo quiero saber la verdad Quiero que seas sincero conmigo Que me cuentes todo Entre tú y yo no debe de haber secretos Bueno Parece que hay ciertos problemas en la fábrica Pero ya sabes que a la gente le gusta hablar más de la cuenta Pero el asunto no es grave Pues menos mal Entonces... Entonces no tienes por qué preocuparte No será fácil, Ricardo Conozco a Mauricio Es demasiado orgulloso Pues se va a tener que tragar su orgullo Siempre ha vivido bien Y dudo que se acostumbre a lo contrario Ay, Dios mío, qué desgracia No, no, no te angusties, Selena Mira, por fortuna, Karina Rangel puede ayudarlos Habla con Mauricio Estoy seguro que a ti te hará caso Cuando mi tío me lo dijo, estaba segura que no era cierto ¿Y cómo lo supo? Ay, parece que Gastón se ha encargado de correr el chisme Ah, Gastón Mi vida, tengo que irme ¿Por qué tan pronto? Mi amor, quiero ir al cine contigo Pues sí, pero hoy no puedo Esta noche mi tío tiene invitados a cenar ¿Invitados? Espero que no sea Gastón, ¿eh? No me digas que le tienes celos Por supuesto que sí Siento celos de todos los que se te acercan Ay, tú sabes que Gastón a mí no me interesa para nada Ya, quítate esa cara y dame un beso, ¿sí? No ¿Ah, no? No sé Pues dirás lo que quieras, Gastón Pero es la verdad Maite te dejó por Mauricio Gallardo Sí, lo acepto Pero tú me conoces bien Y sabes que cuando me propongo algo lo consigo Me he propuesto casarme con Maite Monteverde Tu corbata Y voy a conseguirlo Además, ahora tengo algo a mi favor La familia Gallardo está arruinada ¿Arruinada? Sí, como lo oyes, Alejandro No lo sabía Pero aunque así sea ¿Qué con eso? ¿Eres o te haces? Conozco a las mujeres, hombre Sobre todo a Maite Es ambiciosa Le encanta ¿El dinero? Pues sí, hombre El dinero, ni modo que la cartera ¿Y es verdad que no tenía ni un centavo cuando vivía en Itacuara? Sí, según anduve investigando por ahí, sí Oye, ¿qué vamos a apostar? ¿Los tragos? Órale, va Va Su mamá es muy humilde Y tiene un hermano que es... Pintor Que me dio la martina Oye, pero si a don... A don Ernesto le sobra el billete Sí, a él sí Pero su hermano, el papá de Maite Era un pobre diablo ¿Quién se iba a imaginar que Mauricio Gallardo se quedaría en la calle? ¿Quién lo diría, verdad? Dame tres Pues sí que tienes un punto a tu favor Pues sí Te apuesto lo que quieras De que Maite Monteverde Se casa conmigo ¿Por qué te has quedado callada? Tú sabes que el dinero a mí no me importa No, no puede ser cierto Si Mauricio se quedó sin dinero No me puedo casar con él Estoy cansada de privaciones Tengo que ser rica Muy rica Vamos Tienes que cenar Come No quiero Tengo sueño Pues no comas Muérete de hambre ¿Por qué es tan cruel conmigo? ¿Tanto le está pagando Mariana por tratarme así? ¿Pagarme? Ay, mira, mejor duérmete y deja de hablar estupideces ¿Ah? Y no intentes escaparte de nuevo De aquí no podrás salir nunca Germán Ayúdame 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 Este viajecito tan rápido a México me cansó un poco Pero vengo muy contento, Agustín El licenciado Bernal tiene un plan para sacar a mi pequeña de ese manicomio ¿Por qué la tienen ahí encerrada? Por culpa de la malvada de Mariana ¿La hermana? No más de su media hermana Es la mujer más mala que he conocido en mi vida Mala y fea Está amargada porque nunca pudo casarse ¿Y la tal Mariana tiene lana? No, no tiene ni un quinto La del dinero era la señora Mercedes La mamá de Karina Que Dios la tenga en su gloria De veras que quieres retear a esa muchacha, Germán ¿Cómo no voy a quererla, Agustín? Si la vine a hacer No sabes cómo me duele verla en ese lugar Y no puedo hacer nada Pero al fin mi niña Karina va a salir de ese infierno Donde la han tenido encerrada más de un año Qué bueno que ese joven se va a casar con ella Ay, señora Pero si no ha cenado nada No tengo apetito, Rosa Llévate la charola, por favor Está bien, señora ¿Puedo pasar? Pasa, hijo, pasa Ay, joven Su mamá no ha querido cenar nada Gracias, Rosa ¿Cómo te sientes? ¿Ya te imaginarás? Siéntate, quiero hablar contigo Ya me contó Ricardo sobre esa muchacha Mamá, mira, yo te aseguro que voy a hacer esto Hijo, cásate con Karina Rangel Sálvanos, Mauricio Sálvanos Mamá, ¿cómo me pides que me case con una mujer que ni siquiera conozco? Es la única solución que tenemos para salir de esta situación Te lo pido Porque no hay alternativa Pues tiene que haber otra, mamá Por supuesto que tiene que haber otra salida Mamá 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 Mamá, no te vayas Mamá Mamá, ayúdame Mamá, no Mamá, ayúdame Mamá, ayúdame Mamá Mamá Ayúdame No, mamá, no No, definitivamente no puedo aceptarlo Mamá 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 No te preocupes Mira, yo ya terminé mi carrera Puedo conseguir un empleo Y te lo juro que voy a hacer hasta lo imposible por ganar mucho dinero Pero si apenas acabas de recibirte Los acreedores no van a esperar Esa muchacha es nuestro único recurso Ay, mamá Valiente recurso Imagínate Casarme con una mujer millonaria que necesita comprar un marido No, mamá No No me voy a prestar a su juego Dios mío ¿Qué vamos a hacer? No tenemos ni para liquidar a los obreros Seguramente tendremos problemas con ellos ¿Y tu hermano no podrá seguir estudiando en Canadá? Bueno, pues ni modo, mamá Tendrá que estudiar aquí Y terminar su carrera aquí Y en cuanto a los obreros Bueno, pues ya veremos qué solución le damos Mamá Te lo suplico No me pidas que me case con Karina Rangel La detesto, mamá Y ni siquiera la conozco Dice que mi sobrino Mayté y tú se casaron Es lo que más quiero, don Ernesto Pero la verdad no sé si ella me acepte Te aceptará, Gastón No estoy tan seguro, don Ernesto ¿Por qué no? Porque tengo un rival muy fuerte Mauricio Gallardo Te equivocas, Gastón A mi sobrina solamente le interesa como amigo Pero si hubiera algo más ¿En tus manos está alejarla de él? Y para eso cuentas con todo mi apoyo Gracias, don Ernesto Ya no tarda en bajar, Mayté Ahí viene Buenas noches, Gastón Te ves preciosa, Mayté Gracias Qué bueno que hayas venido a visitarnos Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol de 300 El antojo casi me domina ¿Todo bien? ¿No se les ofrece nada? Sean ustedes muy bienvenidos Muchas gracias ¡Vino! ¡Ay, dichosos los ojos que te ven! Hola, Flor Siéntate ¿Por qué no habías venido? Pues tenía mucho trabajo Ernesto me ha tenido muy ocupado ¿Quieres tomar algo? No, no, gracias Señorita, una cuba, por favor Sí ¿Qué te pasa? Te veo triste Estoy que me lleve el diablo, Flor ¿Por culpa de Mayté? Ay, Gavino ¿Cómo te fuiste a fijar en la sobrina de tu patrón? Es que no pude evitarlo, Flor Muchas veces me dio entrada Y quién que se dejaba querer Y yo de menso me clavé con ella Todo iba bien Hasta que apareció el dichoso Mauricio Gallardo Convéncete, Gavino Esa muchacha solo quería jugar contigo Sí, pero no se va a burlar de mí, Flor Mayté Monteverde no va a volver a humillarme Te juro que no voy a permitir que se case con ese riquillo Ella siempre lo ha tenido todo El dinero de su madre El cariño de mi papá Pero de mi cuenta corre que se pudre en ese manicomio Para que todas sus pertenencias sean mías Mías ¿Quién? Tiene visita, señorita Mariana Ya voy ¿Qué haces aquí, Malvis? Vine a verla, señorita Mariana Porque quiero contarle lo que sucedió esta tarde Karina trató de escaparse ¿Cómo? No se preocupe Nos dimos cuenta, tío Tienes que estar más al pendiente de ella, Malvis Para eso te pago ¿Te hiciste lo que te mandé? Sí Eso de hacerme pasar por su madre La tiene totalmente trastornada Le falta poco para que termine esta farsa Y declaren formalmente loca, Karina Entonces Yo seré la dueña de toda la fortuna que heredó Y el doctor Heifel y tú Van a recibir una buena recompensa por sus servicios Tengo mucho frío Tengo mucho frío ¿Y mi mamá? Se quedó dormida Está muy angustiada Mauricio ¿De verdad es tan mala nuestra situación? Así parece, Pablo Debe ser horrible para ella que Siempre lo ha tenido todo Parece de pronto así, sin nada Sin dinero no va a poder seguir haciendo sus obras de caridad Y ni va a llevar la vida a la que está acostumbrada, ni nada Pablo, todo va a seguir igual, te lo aseguro Yo me voy a hacer cargo de eso Para empezar voy a buscar trabajo ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué te extraña? ¿Entonces vas a trabajar en la fábrica? No No, 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 en la fábrica no Cuando consiga un empleo no les va a hacer falta nada Yo creo que tío Ricardo exagera Voy a revisar las cuentas Pablo, es imposible que lo hayamos perdido todo Imposible La familia Gallardo está arruinada Y cuando paguen todas las deudas que dejó su padre No le va a quedar ni un centavo No, no puedo creerlo Pues los hechos te van a convencer de que no miento Pero mejor vamos a hablar de nosotros Dime una cosa, Maite ¿Amas a Mauricio? ¿Amarlo? No Me gusta su compañía ¿Y la mía? También Entonces, ¿puedo tener alguna esperanza de conquistar tu amor? Puedes Yo te daré todo lo que te mereces Me voy a dedicar a hacerte feliz cada minuto que pase Y claro, que no te va a faltar nada Ni dinero, ni lujos Maite Cásate conmigo Me halagan tus palabras, Gastón Pero necesito pensar Dame un poco de tiempo, ¿sí? ¿Cómo quieres? Ay, por favor No seas tan impulsivo Es que me gustas mucho, Maite Pero tendré paciencia Bueno Te dejo para que descanses Oye ¿Quieres ir a bailar el sábado? Claro que sí Pues mañana nos ponemos de acuerdo Espera, Maite ¿Qué haces aquí? Estás borracho Pues sí Sí Estoy borracho Debo para olvidar quién eres tú y quién soy yo Pero ni con todo el licor del mundo consigo hacerlo, Maite Porque te quiero Y te deseo con todo el fuego de mi sangre Estás loco Loco por ti Loco por ti Pídeme lo que quieras Estoy dispuesto a todo, pero no me desprecies ¿De veras tanto así me quieres? ¿Qué tengo que hacer para mostrártelo, ah? No sé Pero Tal vez algún día Te pida que me demuestres Que tanto me quieres Aquí está tu cafecito, mi amor Gracias, gracias, cariño ¿Qué te pasa, Ricardo? Te veo tan preocupado Me inquieta mucho la situación de mi hermana ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? Es algo peor Está en bancarrota No puedo creerlo Con todo el dinero que tiene Pues sí, el dinero se acabó Y hay que pagar muchas deudas ¿Y tú por qué no la ayudas? Sí ¿Qué más quisiera yo? Pero se debe muchísimo dinero No te imaginas cuánto Ni teniendo 20 contratos como el que conseguí en Costa Rica La sacaría del atolladero Hijo, cásate con Karina Rangel Sálvanos, Mauricio Sálvanos ¿Por qué estás ahí? Anoche me caí de la cama ¿Y dormiste toda la noche en el suelo? Ayúdame, por favor Tengo mucho frío Ya ves lo que te pasa por desobediente Quíteme esto por piedad Sí te la voy a quitar Pero hasta que modifiques tu conducta Me voy a portar bien Voy a hacer lo que me digas Se lo prometo Pero por favor Quíteme esta horrible camisa de fuerza Por favor Lo voy a pensar No pude negarme a recibirlo, Mauricio Mi tío aprecia mucho a Gastón Maite, acéptalo ¿Quieres? Me engañaste Sí, Maite, me engañaste Tú me dijiste que solamente iban a ir invitados de tu tío ¿Sí o no? Bueno, sí Pero lo hice por no mortificarte, mi amor Mi tío insiste en que siga tratando a Gastón Mónica, ¿no te puedes negar? Pues, tal vez si tú Si yo, ¿qué? Pues si fueras a hablar con mi tío para formalizar lo nuestro Gastón tendría que dejarme en paz Pues eso haré ¿De veras, Mauricio? Por supuesto Tú eres mía, Maite Eres mía y de nadie más Eso es lo que más deseo Ser solo tuya Esta tarde hablaré con mamá Y vamos a ir a casa de tu tío Ernesto Y le vamos a pedir tu mano A ver Qué bueno que conmigo sí come bien Sí, ya sé que la señorita Maite no le tiene paciencia Cholita ¿Dónde está Maite? Debería ser ella quien le estuviera dando de comer a Esther Ha de estar ahí enfrente en el hípico con el joven Mauricio Tendré que hablar muy seriamente con Maite ¿Está comiendo bien? Sí, señor Tiene mucho apetito Quédate con ella hasta que venga mi sobrinda Sí, señor Esa A ver Otro poquito Vaya Ahora sí que tenías hambre No No me la pongo otra vez Le juro que voy a portarme bien Por favor No, no pongo a descase de mí Ay, ya deja de renegar Por favor Tengo que ponértela No puedo pasarme todo el tiempo vigilándote No, Alvin Ay Tengo muchas cosas que hacer Para nada más estar perdiendo el tiempo contigo ¿Eh? Ya le prometí que no voy a intentar me escapar de nuevo Por favor Además ¿Qué tal si te dan ataque, eh? A mí no me dan ataque Ay Yo no estoy loca Ay, eso dicen todas No te resistas No quiero tener que llamar a los enfermeros Para ponértela a la fuerza ¿Y mi hermana? La señora todavía no se levanta Ah, caray ¿Y mi sobrino Mauricio? Uy, no está Salió muy temprano ¿Quiere tomar algo, don Ricardo? No, no, no Gracias, gracias, Rosera Con permiso Sí, propio Buenos días Buenos días ¿Qué has pensado de lo que platicamos ayer? Yo no tengo nada que pensar, tío No puedo creer que seas tan egoísta, Mauricio ¿Egoísta? Sí, egoísta, sí Que no te das cuenta que tu madre no podrá resistir este golpe Mañana voy a conseguir trabajo, ¿sí? Es más, voy a ir a la fábrica a ver qué se puede hacer No vas a lograr nada, nada Es mucho el dinero que hay que pagar Vengo de la cianzadora Solo dan dos meses de plazo Si no quieren verse involucrados en problemas legales Habrá que vender hasta esta casa Por favor, tío Sí Tienes que tomar conciencia del grave problema que tienen, Mauricio Tu madre se va a morir de pena Y créeme, su muerte va a caer sobre ti Pronto voy a ser la esposa de Mauricio Por fin, mi sueño de ser la mujer de un millonario se va a hacer realidad No creo que su familia lo haya perdido todo como dicen Seguramente es un complote entre mi tío y Gastón Para separarme de él Pero no lo van a conseguir No lo van a conseguir Piénsalo de casarte con Karina, Mauricio Tengo que darle una respuesta a Marcelo Ya te dije que no lo acepto Y por mí puede casarse cuando y con quien se le dé su gana Y ya no quiero saber nada de Karina Arangel, ¿entendiste? Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, bien ¿Y tú cómo mereciste? No pude dormir en toda la noche Traje los papeles de la afianzadora para que los revisemos juntos Están en la biblioteca Sería conveniente que los vieras tú también, Mauricio A mí no me interesa ver nada Con permiso Mauricio es un irresponsable Ha tomado este problema muy a la ligera Ay, es por esa muchacha ¿Qué vamos a hacer, Ricardo? Maite lo tiene loco Eso me mortifica como no tienes una idea No, no te preocupes Mira, si Maite es una ambiciosa, como dices En cuanto se entere que están en bancarrota, va a desaparecer Te lo digo yo, que conozco bien a las mujeres Ya vete, Carlos Pueden vernos Espérate Tantito Además, no creo que Turruco venga a buscarte Pero alguien puede vernos e irle con el chisme Y ahora más que nunca tengo que estar bien con Ricardo La verdad es porque quiero que me ponga mi propio salón de belleza Así me gusta, mi reina Tú sácale la lana Que quieras un celeste que le cueste Eso digo yo Así que ya vete Nos vemos en la noche ¿Donde siempre? No sé si puedo Porque Ricardo está por salir de viaje Te espero esta noche Aunque nada más sea un ratito Está bien Si salgo temprano Allá nos vemos Aquí lo buscan, joven Maite Mauricio Mi amor Qué bueno que llegaste Acompáñame Ay, pero ¿cómo es posible que estemos endeudados así? Y yo sin darme cuenta, mira Mira, no importa cómo ocurrieron las cosas Ahora lo que interesa es salir adelante Y creo que el matrimonio de Karina y Mauricio es la única solución Y mi hijo no se va a casar con esa muchacha Ya viste que no quiso quedarse con nosotros Para no hablar más del asunto Perdón, interrumpo Ven, hijo Es preciso que veas estos papeles No, no, no Mamá, mamá Es que no vengo solo Pasa, mi amor Pasa, pasa Bien, bien, bien Buenas tardes Bien Mamá He traído a Maite porque te queremos decir Que hemos decidido casarnos Me sorprende esta decisión tan repentina Sobre todo porque mi hijo no está en posición de casarse Y mucho menos de mantener a una familia No entiendo qué quiere decir, doña Elena ¿No te ha contado Mauricio que lo hemos perdido todo? ¿No te ha dicho que estamos en la ruina? Todos la creían loca sin razón Su fortuna provocó la gran traición El enamorar su vida Resaltó la confusión De sentirse sola en vida y sin amor Entre celos y venganza se encontró Somos que quiere decir, doña Elena